¡Suscríbete al canal! No es nada fake, es completamente cierto. Muchos de vosotros sabréis que una de las propiedades de la cúrcuma es que es un excelente devorador de grasas. Bueno, eso no quiere decir que os comáis vosotros un trozo de panceta así y la cúrcuma os lo vaya a deshacer. No, no es exactamente así, pero es una de las propiedades que tiene la cúrcuma que ayuda a eliminar esa grasa. Podéis dar una idea de cómo va este estupendísimo, pero estupendísimo queso crema. Es muy, pero que muy bueno. Así que vamos a buscar los ingredientes y nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eliminar la grasa también nos da energía? Pues ya sabéis, ponerle una cucharadita de jengibre. Una vez lo tenemos todo mezclado, lo pasaremos a un recipiente y lo dejaremos bien tapado, como veis, en una toalla o manta. Esto hará el efecto de una yogurtera, por decirlo de alguna manera. Esto lo metemos dentro de una bolsa de plástico para que se mantenga el máximo posible la temperatura dentro. Y para que no haya cambios, lo meteremos dentro del horno. Es el sitio idóneo para esta cosa. Y ahí tendréis que mantenerlo unas 15 horas. El vídeo que viene a continuación no pertenece a este vídeo, lo que pasa no sé por qué, el archivo se borró y he tenido que recuperar un vídeo anterior de cómo hice el yogur, pero al final el resultado es el mismo. Lo que pasa es que os saldrá de color amarillo. En este momento tenéis que meterlo en la nevera y mantenerlo como mínimo 14 horas. Lo ideal es que lo dejéis 24 de un día para otro. Y el resultado sería ese. Como veis, ha soltado mucho suero y como veis, ha quedado ya un creso crema perfecto. Y aquí ahora montaremos una de mis tostadas preferidas, que es una tostada de sésamo, en la que untaremos nuestro queso crema de cúrcuma y encima le pondremos un picadillo de cebolla, pimiento, tomate muy picadito, con el cual le pondremos un poco de sésamo, semillas de sésamo y nueces picadas. Y esto es brutal. Bueno, como habéis visto, el resultado es espectacular y buenísimo. Muchos de vosotros os recordará a una receta más o menos de hacer un yogur. Es más, más o menos. Normalmente el queso crema se hace con la leche y se le echa el limón para cortar y después se exprime, se le quita todo el suero. Pero tiene un sabor un poco particular. Al hacerlo con yogur lo que hace es que este queso crema quede como más meloso, mucho más meloso. No queda tan ácido como puede ser el queso hecho con el limón. Le da otra textura y otra suavidad. La verdad que probadlo porque os sorprenderá. Os sorprenderá hacerlo de esta forma. Eso sí, hay que dejarlo un poco más de tiempo en la nevera para que todo quede lo máximo posible de suero. Y después apretáis un poco para eliminar el máximo de ese suero. Y os quedará, pues como habéis visto, un queso crema impresionante. Y con el sabor de la cúrcuma, el toque este de jengibre que encima os dará una fortaleza. O sea que probadlo. Probarlo porque os gustará mucho. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a like. Es una manita que debe estar por aquí abajo. Suscribiros y acordaros de darle a esa famosa campanita para que YouTube os avise de que he colgado un nuevo vídeo. Y si tenéis alguna duda, algún comentario o queréis que os haga alguna de las recetas o algún plato que os haga gracia. Bueno, pues decirlo porque, como dije en el vídeo anterior, me pondré en manos a la obra y empezaré a trabajar sobre ello. Así que chicos, lo dicho, probadlo que os gustará. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!